Y ahora entrevistaremos a Michael Yehues, cofundador y uno de los actores de esta maravillosa pieza teatral Patrimonio Cultural del Municipio Ambrosio Plaza y próximamente Patrimonio Cultural del Estado Bolivariano de Miranda El Viacruz y Viviente de Guarenas Michael, bienvenido a Curiosidades del Teatro Estudio Muchas gracias amigo Argeni, agradecido por esta entrevista Háblame un poco sobre esas anécdotas y esa historia y de cómo te enamoraste del Viacruz y Viviente de Guarenas Bueno, mi comienzo en esta tradición fue a la tempranada entre los 7 y 8 años Cuando hacía parte del grupo escolar Ronnie Leruz Donde estaba a cargo el profesor Eduardo y hacíamos muchas obras Y luego pasé a ser parte del elenco del Viacruz y Viviente de Guarenas Háblame sobre esas anécdotas que has vivido durante toda tu trayectoria dentro de este Viacruz Bueno, son muchas anécdotas pero las que más recuerdo es porque yo pasé a ser parte del equipo de escenografía Y a nosotros nos tocaba mucho realizar las chozas Y una de las anécdotas que tengo es haberme caído de una mata de coco bajando unas palmas Y bueno, ahí tuve una lección en el tobillo Y bueno, esa es una de las anécdotas que más recuerdo Cuéntame un poco sobre cómo te sientes al ver que el Viacruz y Viviente de Guarenas Tienen el objetivo y se está logrando de convertirse en patrimonio cultural del Estado Bolivariano de Miranda Bueno, eso me da mucha alegría Porque ya son más de 30 años que he estado aquí en este terreno Día tras día y bueno, me alegra mucho que se esté haciendo la gestión de la ficha etnográfica Para que nuestra tradición sea elevada a patrimonio material, inmaterial, cultural del Estado de Miranda También quiero que me hables un poco sobre los personajes que has podido interpretar Durante tu amplia trayectoria en el ámbito artístico aquí en el Viacruz y Viviente Bueno, mi comienzo fue con un pequeño personaje que era el niño ciego Luego fui creciendo y hacía de discípulo Luego pasé a ser el hombre endemoniado Y bueno, actualmente ya tengo como más de 10 años interpretando Juan el Bautista y sacerdote Michael, quiero que me hables un poco sobre tu trabajo como escenógrafo de esta pieza Que ya se vuelve un ícono dentro del municipio de Plaza Bueno, mi trabajo como escenógrafo es, bueno, se trata de realizar la escenografía De crear el ambiente para que se vea un poco más real Ya que en años anteriores, bueno, la escenografía era muy básica Ahora, bueno, estamos innovando cada año más Y bueno, ahora tenemos efectos especiales como es efectos con fuego Hemos realizado de nuevo la choza, que era algo que habíamos perdido Y el año pasado, bueno, este año volvimos a realizar la choza Y bueno, tenemos otros proyectos, queremos hacer un mural Para no depender de telones, sino solamente tener el muro Y luego pintarlo y que sea más real el terreno También quiero que me hable un poco sobre la transformación que ha vivido el Viacrucis Tanto a nivel de producción como a nivel actoral Desde su creación hasta la fecha Bueno, la transformación a nivel actoral Bueno, se ha visto, bueno, más notable Porque ahora nos dedicamos a realizar talleres Mucho antes de que comencemos con los ensayos Le damos clases de actuación, respiración, voz, edición Y bueno, eso nos permite ya que el trabajo sea más real Pues que las personas perciban un trabajo de calidad También quiero que me hable un poco más sobre Sus 31 años de experiencia dentro del Viacrucis Usted nos comentó una anécdota Pero estoy seguro que tiene otras Que pueden llamarle mucho la atención al público De curiosidades del Teatro Estudio Bueno, otra de las anécdotas es Bueno, haber interpretado a un personaje Que no me correspondía Porque la persona que lo iba a interpretar No pudo venir Y entonces tenía que estudiarme el libreto Detrás de telones Y salir y muchas veces improvisar ¿Y cuál era ese personaje que le tocó interpretar así De inmediatez? Bueno, ese personaje era Nicodemos Uno de los sacerdotes Y bueno, desafortunadamente el muchacho no pudo asistir ese día Y ese día, en ese tiempo yo estuve ausente Y bueno, como conocía la obra Bueno, pude sacar el personaje También quiero que me hable Ya que uno de sus personajes más característicos Es el conocido San Juan Bautista Que también es un ícono dentro del municipio Plaza ¿Cómo ha sido ese proceso para reencarnar Y ponerse en los zapatos De este gran personaje bíblico Como lo es San Juan Bautista? Bueno, eso es porque, bueno, he estudiado muchas veces la Biblia He visto muchas películas Y bueno, también el trabajo que me ha ayudado el profesor Agustín A transformar más el personaje Y bueno, también otro personaje ícono que siempre me gustó Y siempre realizaba Era el Endemoniado Que era, bueno, uno de mis personajes con el que me di a conocer ¿Y por qué le gustaba tanto ese personaje? Y además, siendo un personaje con demasiado características Y con mucho trabajo actoral en la realización de la pieza Bueno, el Endemoniado era un personaje que me gustaba Porque impactaba al público Cuando hacía la transición de Endemoniado A una persona salvada Bueno, la gente se impactaba mucho Y lo trabajaba con mucho ánimo Pues a mucha expresión corporal De verdad, maestro Muchísimas gracias por aceptar la invitación Y esperamos tenerlo muy pronto Una vez más aquí en Curiosidad del Teatro Estudio Y ustedes acompáñenme a seguir disfrutando De todas las actividades relacionadas Con este viacrucis viviente de Guarenas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video